Hola queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvidéis suscribiros a nuestro canal y activar las notificaciones para ser los primeros en enteraros de los nuevos vídeos. Queridos amigos, a medida que vayan llegando noticias de nuestros jugadores, os las haremos llegar a vosotros, nuestros valiosos seguidores. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Y está tal tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones para ser el primero en Very Love You. Los mundialmente famosos actores Bararduk y el Zinsangu dieron el año pasado un paso hacia el matrimonio tras una relación amorosa. Sin embargo, se vieron sacudidos por una noticia que ensombreció su felicidad. Resultó que a la pareja le preocupaba que su bebé, cuyas expectativas esperaban con impaciencia, pudiera nacer con una discapacidad. Este difícil proceso vivido por la pareja, que ha estado a la orden del día con felices noticias durante los últimos meses, también disgustó profundamente a sus seres queridos. Esta noticia, que el dúo recibió tras expresar serias preocupaciones por el estado de salud del bebé durante sus visitas al médico, casi les arrastra a la destrucción. Es un hecho innegable que Bararduk y el Zinsangu recibieron el apoyo de su círculo cercano durante los días llenos de incertidumbre sobre el estado de salud del bebé. La determinación del dúo de que superarán juntos todas las dificultades también ha conseguido impresionar a sus fans. Sin embargo, las incertidumbres y preocupaciones sobre el futuro aún persisten. La pareja sigue trabajando con expertos médicos para saber más sobre el estado de salud del bebé. Su apoyo y su sólida postura en este proceso aumentan el cariño y el apoyo de los fans de la pareja. Los fans de Bararduk y el Zinsangu, que siguen de cerca la evolución del estado de salud de su bebé, expresan su convencimiento de que la pareja superará este difícil proceso. En las redes sociales y en la prensa de revistas, una gran oleada de apoyo a la situación de la pareja en este difícil proceso. Mientras sus fans envían sus oraciones a Bararduk y el Zinsangu, creen que la pareja superará junto a este problemático proceso. Sin embargo, la incertidumbre sobre el estado de salud de su bebé continúa. Se sabe que la pareja está en estrecha colaboración con los médicos en el proceso que tienen por delante y están haciendo todo lo posible para hacerlo lo mejor posible. Las actitudes de sentido común y el apoyo mutuo de Arduk y Zinsangu durante este difícil periodo se han ganado el aprecio de sus fans. Sin embargo, la incertidumbre sobre la salud de su bebé sigue pesando en los corazones de la pareja. Todo el mundo espera que Arduk y Zinsangu superen con fuerza este difícil proceso y puedan dar a luz a un bebé sano. Mientras los mensajes llenos de esperanza se multiplican en las redes sociales y en los alrededores, la lucha de Arduk y Zinsangu por superar este difícil proceso y su fuerte vínculo siguen impresionando a sus fans. Gracias por ver nuestro vídeo. No olvides suscribirte y darle a me gusta a nuestro vídeo de despedida.